Bomberos Girón acudieron al llamado. Es muy normal este tipo de emergencias de rescate canino por ataque de puerco espín en esta región. Eran varios perros sin hogar que mostraban los aguijones incrustados en sus hocicos y el resto del cuerpo. Se tornó difícil la captura, pues muchos de estos animales son huraños a las personas. Entre el grupo de heridos estaban dos perritas que minutos más tarde se comprobó que aún amamantaban a nueve cachorros cada una. Los cachorros recién nacidos estarán unos 15 días de nacidos. La perrita que nosotros le conocemos como la firu, la mamá tuvo ahí una cámara de perro y la otra la negra. Y hoy nos vimos con el inconveniente de que estaban los hocicos llenos de espinas, por lo cual procedimos a llamar a los bomberos para que le den una mano, ya que los choriches están sufriendo. Eso fue, la firu fue abandonada hace unos tres o cuatro años aquí en la bomba. Le fueron dejando y nosotros le hemos mantenido así lo que da un poco la gente, la comida, nosotros traéndole de nuestros hogares, los compañeros, los vecinos, les mantienen a los perritos. Los socorristas procedieron a atrapar a los heridos. Algunos son mansos, otros es una tarea difícil. La primera atrapada fue llevada a clínica veterinaria Rodeo de la doctora Blanca Guzmán, entidad particular aliada a los casacas rojas, donde sin costo prestan su ayuda a los indefensos animales que siempre llegan de la mano de los bomberos. Debieron ser anestesiados para poder sacarles las decenas de aguijones, que según comentó la veterinaria, no son fáciles, pues tienen una estructura parecida a un anzuelo y son muy dolorosas extraerlas sin dormirlas. En el vecindario estos animales fueron abandonados hace varios años. La otra perita negra es la hija de la fibra que decimos nosotros igual, nació aquí mismo y nadie quiso adoptarle, la teníamos aquí. A veces nos le damos la comida así mismo, junto con el otro macho que pasa aquí mismo, pero no se dejan coger y no ha habido nadie quien les quiera llevar también. Uno de los moradores del lugar ha colocado junto al poste un comedor y un bebedero para atender a estos seres, que les tocó soportar el abandono de sus dueños y las inclemencias del tiempo y de la sociedad. Puso el vecino Arce, ellos también dan la comida bastante a los perros. ¿Litos pasan aquí abandonados? Sí. ¿Todo el tiempo ustedes los ha visto aquí? Sí. Siempre han hecho comida y agua. Mueren de hambre, no hay quienes, de nada, nadie hace nada, la gente es inconsciente, tienen cachorros, se cansan de los perros, vienen y les abandonan como si no sintieran nada. Realmente son unos seres vivos que solo no pueden hablar, pero la gente es inconsciente la verdad, que vienen y les abandonan a los perros así, de esa manera. Por las heridas provocadas por el puerco espín, se conoció este caso y a la docena y media de cachorros, a quienes se les buscará un hogar, caso contrario estarán listos para aumentar el número de perros en la calle.